Antes de empezar con el vídeo de hoy os quería avisar de que si estáis suscritos al canal dais like a todos mis vídeos y comentáis algo positivo sobre el vídeo estaréis participando automáticamente en un sorteo semanal de 5 cuentas chetas transferidas a cualquier plataforma como las que estáis viendo en pantalla y en el caso de que seáis model de PS3 estaréis participando en un sorteo de cualquier menú de los que estáis viendo en pantalla y bueno, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales, hoy está un nuevo vídeo de GTA V y si, como estáis viendo, al final he conseguido instalar el Progen GP1 antes del nuevo DLC como ya sabéis, Roqueta anunció un nuevo DLC que saldrá el día 14 y van a meter el Progen GP1 y varias cosas más que explicaré en este vídeo y si, como estáis viendo, tiene como 3 asientos y es una copia exacta de McLaren F1 la verdad, en este vídeo os voy a enseñar como se tunea este coche, como ha tuneado este coche y también os voy a explicar el tema del asiento, ¿vale? ya que es muy extraño, ¿no? y bueno, lo dicho, esa foto en la que Roqueta publicó este coche parece que hay 3 asientos yo la verdad es que en esa foto veo 2, pero mucha gente dice que hay 3 y bueno, sí que es verdad que en el McLaren F1 solo trae 1, ¿vale? no trae 3, solo trae 1, como podéis ver los otros son como baterías y cosas raras, pero no son asientos así que yo creo que pondrán o 2 asientos o 3 no creo que se lo pongan 1 en el juego, ¿no? en la oficina por Roqueta y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir a este coche a tunearlo, ¿vale? para que veáis como se queda tuneado y demás por si, no sé, por si cambia bastante o algo la verdad es que no sé si cambiará mucho porque lo he dicho, lo acabo de instalar y no sé muy bien, ¿no? bueno, deciros que este vídeo lo quería traer antes pero instalé este mismo coche y no sé lo que me pasó que tuve que descargar el GTA entero otra vez tío, eso me pasa por no tener una copia de seguridad y demás, ¿no? pero bueno, no pasa nada ya lo tengo aquí y lo vamos a tunear a tope y vamos a ver qué se le puede hacer, ¿no? espero que tenga dinero porque estamos en campaña, no lo sé pero bueno, no pasa nada a ver, blindaje esto la verdad es que me da igual madre mía que pida dinero, ¿no? madre tú en parachoques a ver, vale pues ahora vamos a poner este parachoques el motor se va a poner al máximo escape vale, el típico el claso, nada luces venga, vamos a ponerlo guapo luces aquí quince de neón diseño de neón el típico y color de neón pues yo que sé rojo mismo, ¿no? así está bien más cosas por ejemplo matrícula estabisma pintura patrocinador vale, solo se puede vale este me mola más porque no es no quiero letras, ¿vale? sé que este color es muy feo pero es que no quiero letras quiero que lo veáis así que es como ha salido en en las fotos de Rockstar así que bueno por ejemplo jaula antihuelco tenemos por aquí alerón, ¿vale? vamos a ver que alerón se la pueden poner la verdad es que es muy parecido al Tirus no me acuerdo como se llamaba no, al Project Tirus este coche es muy parecido, ¿vale? vamos a ponerle no, este venga, te la duda es el más caro transmisión a tope turbo a tope ruedas vamos a dejar esas ventanillas así negras y vale esto sería todo lo que se puede tunear, ¿vale? como podéis ver no ha cambiado mucho pero la verdad es que está bastante guay me gustaría cambiarle el color así que se lo voy a cambiar vale, chavales ahora sí que sí le he cambiado el color le he puesto así un color ferrarito guapo así rojo la verdad es que el color rojo me encanta, ¿no? así que bueno vamos a verlo por dentro que sé que lo queréis ver estáis deseando verlo y estáis diciendo madre mía tonto este que no me lo quiero enseñar por dentro así que mira como podéis ver por dentro está guapísimo, ¿vale? yo no sé si será así el oficial de Rockstar pero como sea así va a estar guapísimo, ¿no? y lo he dicho el oficial de Rockstar lo más seguro es que lleve dos asientos no creo que lleve tres pero si lleva tres pues sería aquí uno al lado y aquí pues otro obviamente, ¿no? y el y donde estamos sentados nosotros la verdad es que está bastante chulo, ¿no? así vamos a manejarlo un poquito a ver cómo corre y tal y cierro que tal que este coche va a ser uno de los más rápidos, ¿vale? la verdad es que tampoco sé si será uno de los más rápidos pero este como estáis viendo corre bastante, ¿no? en McLaren F1 madre mía tú cómo corre esto también quería deciros varias cosas que van a poner en el DLC del día 14, ¿vale? el martes del día 14 solo va a salir para la nueva generación obviamente Equipo 1 PS4 y PC, ¿no? deciros que cuando lo traes cuando salga pues obviamente lo traeré al momento deciros que también vamos a poner los coches especiales en las carreras, ¿vale? las carreras acrobáticas van a meter los coches especiales y van a crear como unas 20 carreras acrobáticas por Rocket ¿vale? van a ser creadas por Rocket así que no sé cómo serán y demás, ¿vale? bueno, como podéis ver este coche está bastante guay dicen que van a ser uno de los más rápidos del juego y seguramente también es uno de los más caros ¿no? ya sabes que todo lo rápido y todo eso pues es uno de los más caros costará pues la verdad es que no sé cuánto puede costar me gustaría que me dejarais en los comentarios cuánto puede costar este coche cuánto creáis si va a ser un millón dos millones diez millones yo qué sé, ¿vale? la verdad es que está muy pero que muy chulo y bueno chavales pues esto viene siendo todo el vídeo como podéis ver yo creo que está bastante bien este coche me ha enseñado me ha faltado enseñarlo por dentro, ¿vale? voy a abrirle las puertas para que os veáis vale chavales pues este es el vehículo totalmente abierto con todo abierto como podéis ver está muy chulo obviamente lleva el motor atrás la verdad es que el motor pues tampoco se ve mucho pero lo que se ve está bastante guay como estáis viendo ahí, ¿no? y bueno chavales pues como podéis ver ahí tiene pues solamente uno al siguiente no sé si es de rock esta llevará tres o dos me gustaría que dejarais vuestra opinión si llevará tres o dos en los comentarios, ¿vale? y bueno chavales pues ahora sí que sí esto ha sido todo el vídeo, ¿vale? espero que haya molado un montón deciros que si me podéis dejar un pedazo de like para instalar este pedazo de coche la verdad que me ha gustado bastante instalarlo así que bueno esto ha sido todo aquí me despido ya sabéis, dejad un pedazo de like suscribiros si no nos traéis un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!